Desde comienzos de año, el mayor interés inversor en fondos de inversión nacionales se ha canalizado hacia los garantizados. Concretamente, renta fija garantizado registra entradas netas por valor de 5.613 millones de euros, con global a continuación con entradas netas de 811 millones de euros. Inmobiliario Directo Euro y Renta Variable Internacional USA registran también aumentos importantes por captaciones patrimoniales. Por grupo financiero, la Caixa lidera el ranking de captaciones patrimoniales con 1.980 millones de euros desde enero, con Bestinberg, Banco Cooperativo, Deutsche Bank y Mutomadreleña obteniendo también importantes entradas. Por fondo, tres fondos de la Caixa, Foncaixa Estabilidad, Foncaixa Estabilidad Plus y Foncaixa Asegurado, obtienen las mayores entradas netas de patrimonio, con 2.599, 531 y 400 millones de euros respectivamente hasta el 12 de mayo. Dos fondos de Santander, Santander Select Prudente y Santander Select Moderado, ocupan los siguientes puestos en el ranking por captaciones patrimoniales, con 397 y 320 millones de euros. Por comisiones, la banda de fondos de inversión con una comisión media de entre 0,5 y 1% es la que acumula mayor aumento del patrimonio por captaciones patrimoniales con 2.241 millones de euros.